¿Cuál fue la primera bicicleta en especial? Nunca voy a poder olvidar mi primera bicicleta, en especial porque tuve que compartirla con mi hermana durante siete años. Mi hermana fue la que escogió el estilo con una canasta, unos guardabarros pesados y una silla donde cabíamos los dos. Yo tenía que ir con los pies colgando, mirando hacia atrás todo el tiempo. Como la mayoría de los niños, salía por las tardes a montar bicicleta en el barrio y pues algunos de mis amiguitos me molestaban por el estilo, por la canasta, pues en ese tiempo la más común era la bicicleta de cross. De todas maneras después fue una ventaja, saqué bastante fuerza en las piernas y cuando tuve una bicicleta normal, pues yo era más rápido que ellos. Después ya de grande me mudé a Bogotá y ahí comencé a utilizar menos la bicicleta, más esporádicamente los fines de semana. Fue realmente en una ciudad de Suecia, en el sur, que se llama Lund, donde tuve una experiencia diferente con la bicicleta. Cuando llegué a esta ciudad, la ciudad estaba llena de bicicletas y cosa curiosa de las más populares eran las bicicletas con canasta. Ahí comencé a darme cuenta que la gente utilizaba la bicicleta todos los días, pero no solamente para el esparcimiento, sino también para el transporte diario, para lo que era, un medio de transporte. Entonces cuando uno llega a un lugar como este, pues uno hace lo mismo que los demás. Simplemente compré una bicicleta y comencé a usarla a diario. Después de dos años volví a Bogotá, mi vida diaria de nuevo de corbata, siendo la oficina, de nuevo el auto, con la diferencia que ahora tenía que viajar 8 kilómetros desde mi casa hasta el trabajo. En una ciudad como Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, esto en el tráfico puede tardar más o menos una hora y media. Entonces, después de un par de meses comencé a reflexionar internamente sobre comprarme una nueva bicicleta. Algunas voces me decían, no, ten cuidado porque la ciudad es peligrosa, los autos, la corbata, pero al final me decidí, me compré mi bicicleta. Fue sorprendente como me cambió la vida. Pasar de una hora y media a 25 minutos, tener una hora, dos horas libres al día, para lo que yo quería, y en especial ver pasar mi bicicleta a 15 kilómetros por hora mientras el tráfico estaba detenido, no tiene precio. Después me di cuenta que muchas personas lo hacían en la oficina también, y que de hecho en Bogotá alrededor de 700 mil personas al día utilizan la bicicleta para ir al trabajo. Entonces, ahí me di cuenta que este cambio que yo había hecho en mi vida, no solamente era una forma de contribuir con la descongestión de la ciudad y el medio ambiente, ahí me di cuenta que yo estaba siendo partícipe de la transición energética. Porque la transición energética es eso, es el cambio, es cambiar la forma como producimos energía y cambiar la forma como consumimos energía. Y en esta segunda parte tenemos toda la posibilidad de participar. Cuando nosotros cambiamos la forma de movernos, utilizamos la bicicleta, caminamos, utilizamos el servicio público, estamos reduciendo la cantidad de combustibles fósiles que consumimos, y eso es la transición energética. Entonces, algunas veces pensamos que es un tema más de los líderes globales de la tecnología, pero ya de hecho la Agencia Internacional de Energía lo dijo, la tecnología ha hecho un muy buen trabajo, pero no es suficiente. Sin un cambio en el modo de comportarnos, en la forma de consumir la energía, en un cambio de comportamiento de cada uno de los ciudadanos, y que nos empoderemos en la transición energética, no va a ser posible cumplir con las metas climáticas al 2050. Atrevámonos, hagamos las cosas de manera diferente, cambiar la forma de movernos es una oportunidad para ser partícipes de la transición energética y combatir la crisis climática.